Bueno, vamos a comprobar si esto está grabando Yo espero que sí Sí, sí, sí está grabando Es que hay luz de foco, hay luz de sol y no se ve Bueno, pues aquí estamos con la podencia Mira las ruedas nuevas, que no las habéis visto Continental Cross King Digamos, es como un Speed Cross Es un Speed Cross pero en neumático Más o menos esa idea Pero el taco un poco más rodador, más bajito De menos, hay poquito espeso Poquita altura de taco Tanto delante como detrás Para no complicarme mucho Y tengo otras que tienen un poco más de taco Más pavarro, las he dejado allí guardas en casa Así que nada, de momento vamos con estas Pues venga, salida que tocan 50 Pero, ¿qué ocurre? Tiene que haberse dado las 2 o las 3 3 y 5 ya Así que, bueno, musiqueta aquí Para ir un poco animado Hasta que tengo pedido una pieza Para poner aquí en medio Entonces podremos sustituir el El sillín este detrás Lo llevaremos todo delante Y el móvil Es un poco Como un poco cicloturista Pero es que al final es práctico Si lo metes todo delante Y tienes el móvil a mano No tienes que estar aquí con Si te pones una chaqueta encima del móvil Ni hostias, ¿sabes? Ah, aquí llevamos la chaqueta Aquí el agua Que la llevamos por Nada, llevamos 400 de agua Para 3 horas Es que se gasta muy poco en bicicleta Y ya está Y aquí llevamos dentro de esta larga Llevamos el chubasquero Chubasquero y un poco de pañuelo, ¿vale? Y ya está Así que venga Vamos a darle trayeta Lo que se pueda 3 horas Pero bueno, se me va a hacer de noche Y ya me dio el foco aquel que tengo Bueno Porque se me va a hacer de noche Escapatoria, ¿vale? Venga, seguimos La primera parte de la sesión siempre A ver, siempre Como siempre voy de culo Salgo, en realidad Una subida que tengo de asfalto La hago fuerte Pero vamos Que en realidad No habría que hacerla fuerte Habría que hacerla Dejando calentar las piernas un poquito Que se vayan haciendo un poquito al trabajo Suave Y luego ya conforme van calentando Ya le vamos metiendo Ya vamos apretando más La subida O donde haga falta Es una buena norma Porque Corriendo pasa lo mismo Si sale muy fuerte corriendo en trail Pasa lo mismo Luego La pierna no está igual Ya las quema un poco Entonces es mejor pues Eso ir haciendo Y conforme ya han calentado un poquito Pues luego ya le vamos apretando un poco más Yo lo veo así Venga Vamos a ver Tranquilitos Solo lo justo de la subida Pues la subida pedaleamos Lógicamente De momento no sube sola De momento no No tenemos el nivel de que suba sin darle a las piernas De momento no Bueno pues A ir haciendo Un conejillo ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ahí a la izquierda El tío Que me se da el culillo Se da el culillo Que bonito Hola chiqui Siempre la colita ro blanca Las cosas buenas De venir a la montaña Siempre Sin meternos con ellos Incluso hay algún sitio que hay conejos Bastantes Que pase un poco más lento con la bici Por si acaso se cruzara alguno O sea hay que Ir con cuidado O sea pero es lo bueno de la montaña Encuentras animalillos Y eso Y bueno Tú no les molestas a ellos Dentro de lo que cabe Algo les molestamos Algo les molestamos Pero bueno Se hace de la manera más sutil posible Aquí vamos esquivando un poquito Las cuatro maderillas que hay De los últimos vientos Y ya está La verdad es que estoy muy contento Con estas ruedas Pesa muy poquito 540 gramos O algo así Una 540 Y la otra 570 Me parece Fantásticas Y el agarre muy bueno De la Continental Yo por eso Al final ya he deducido Que digo hostia Pues le pasa como a las Bambas Como a las Adidas G-Montane Continental Todo el mundo dice Que tiene un super buen agarre La suela Continental Pues yo creo que va a ser Un poco parecido Que en bicicleta Pues que Pues que Continental Es fantástica O sea Después de verlo Hasta conseguía Para que flipéis Hasta conseguía Talonarlas Sin líquido Sin líquido Poner y decir Vamos a meterle El compresor La talonaba Sin líquido Lógicamente Te quedaba un poquito De pérdida Por la válvula Porque al no tener líquido Pues la junta de la válvula Ahí perdía un poquito Pero No perdía Ni por la llanta Ni por los lados Sin líquido Colega Sin ningún tipo De líquido Luego Lógicamente Luego le puse el líquido Pero que Increíble Que lo vi Madre mía Se montan un poco Más complicadas Digamos Más duras Que la Michelin La Michelin Se monta más cómoda Se puede montar a mano Y esta A veces lo consiguió a mano Y otras veces No lo consiguió a mano He tenido que usar el desmontador Para montarlo O para desmontarla O sea que Que ya digo que Que bueno Es más justa Es como una Masis Que es más justa ¿Vale? Bueno Este es el tramito De De asfalto Ya enseguida Ya nos metemos En la montaña De nuevo Y este son Dos kilómetros Yo creo Que tenemos De asfalto Siempre En la unión Entre Varias urbanizaciones Y Y la montaña Es un coche Y no quiero que te vayas a asustar Te voy a pillar el coche Y no quiero que te vayas a asustar Venga Vamos Hace frasquete Va a haber que subirse El buf hasta Hacia las orejas Un poco Dentro de poco Habrá que subírselo La idea es ir a centellas Un poquito antes De centellas Sería El camino sería Zona allí Sabe Val Centellas Y de vuelta Más o menos Sabe 50 Más o menos Sin llegar Centellas Se coge el camino Hasta donde empalma la carretera Un poquito antes Pero no Si llegamos Centellas Saldrían Llamas de 60 Saldrían ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos Hay que llevar la bomba Otra vez llevo bombonas Pero Al final este te permite corregir Sin empezar una bombona Te permite corregir Algo que necesites de un poquito Incluso subir el sac Este de la amortiguación de adelante Se puede La suspensión de adelante se le puede Meter un poquito con la instabomba Se puede Si se te queda un poco floja Porque de vez en cuando hay que meterle aire a la A la suspensión de adelante Pues se va bajando Se va aflojando un poco Pues con ese sales del paso O hay mucho barrio y se te pierde un poco de aire Que a veces pasa Con eso en un momento le has corregido un poquito Y ya la subes para arriba de nuevo Aunque no vaya perfecta Pero Solucionas ¡Suscríbete al canal! de material solo llevamos de comida 3 orejones son gordos pero 3 orejones uno a la hora como hemos comido hace poco al mediodía no vamos vacíos entonces eso llevamos 3 orejones los llevo aquí en Mayot son gordos, son grandes son de melocotón no son de albaricoque que son la mitad, son más pequeños estos son los que gasto normalmente y bueno, normalmente se comen de mitad en mitad por eso, porque son grandes unos gorriones son picitos son朝 son 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 Y ya está. Aquí sin quemarnos, vamos a subir pero sin quemarnos, nada de a tope, venga, nada, haciendo simplemente. Dosificando. Nos ponemos de pie en los momentos más puntuales para no cambiar de piñón. Nos ponemos de pie. Tardas un cambio de piñón y te cansas un poco más. A cambio. Pero bueno, es más práctico. Hola. Venga, ahora viene el subida más fuerte, pues nos ponemos de pie y ya está. Nos volvemos a sentar y así a golpes. Vamos a meter otro piñón. Nos ponemos el tres. Yo como soy pobre solo llevo nueve, no llevo como la gente que lleva doce. Solo llevo nueve piñones. Somos pobres. Pobres y además muy ecologistas porque aprovechamos las cosas viejas. Aprovechamos las cosas viejas. Eso de comprarse una bici nueva. No, no, no. Esta hay que aprovecharla al máximo. Para que no haya que crear nuevo carbono. Ni nuevo aluminio. Seguimos con el viejo. Cambiamos cuatro cosas. Hay que hacerle algún rodamiento, alguna cosa, pero en sí, digamos, la bici en sí, pues no es la misma. Bueno, ¿qué más? Fijaros qué cosas, estamos en subida. 9%, tampoco es tanto. Fijaros qué cosas. La gente a lo mejor dice, hostia, para ser más ecológico me cojo un coche eléctrico o híbrido. Cuando tengo un gasolina o un diésel. Bueno, está bien, pero lo más ecológico sería seguir con el mismo para que no haya que construir otro coche nuevo. Porque al final toda esa construcción de plásticos, plásticos, metales nuevos que hay que hacer. Todo eso al final, tú puedes decir, sí, contamina un poco menos. Gasta un poquito menos, puede ser, sí. Aunque bueno, en realidad mi coche que tiene eléctrico gasta menos que cualquier gasolina nuevo. Pero bueno, lo que vamos a decir es que, no sé, por mi mujer tiene un gasolina nuevo, por eso. O sea que puedo comparar con conocimiento. Y lo que decimos, pues, pues ella se ha tenido que comprar un coche nuevo, el otro lo aprovecharé yo, dentro de unos años lo aprovecharé seguramente. Cuando mi laguna caiga, pues aprovecharé el de ya viejo que ha dejado, porque realmente todavía tiene uso el coche. Estéticamente queda antiguo, pues sí. Pero bueno, yo soy viejo. No tengo que ir a la puerta de la discoteca a ir con el cochecito deportivo a ligar. Yo para ir a cuatro carreras, me da igual que el coche sea viejo, casi mejor. Que no tengo tanta preocupación de estropearlo ni nada. Y realmente, pues es eso, realmente es más ecológico. Seguir con el viejo que cambiarse uno nuevo. Pero bueno, es verdad que el marketing nos está atacando por todas partes. Venga, coche híbrido, coche eléctrico. ¿Será que las nuevas baterías... Pues anda, que para fabricar una batería de esas con lo que pesa. Que eso pesará, no sé, mucho. Pues eso es material nuevo que ha habido que crear. O sea que realmente ecológico, una vez que está hecho el coche, sí. Pero hasta que lo has fabricado, todo el proceso se ha llevado un montón de material. Bueno. Aquí nos ponemos un poquito de pie. Es eso, le vamos con un piñón comodito. Cuando llega un repechoncito, nos colocamos de pie un momento. Vamos en el apretoncillo. Cuando vuelve a llanear, volvemos a ir sentados. Me gusta bastante este método a mí. No tienes que estar cambiando. Venga, cambiar, bajar otra vez. Poner otro piñón. Va a poder seguir sentado. Si fuéramos a... Por ejemplo, una carrera de mucha distancia, sí que habría que hacerlo. Porque habría que ahorrar al máximo todo el esfuerzo posible. Entonces no habría ni que ponerse de pie. Es decir, ahora viene esto, por ejemplo, subiría suave. A ver si queda un poco... Y nos marca un poco el porcentaje, un poco medio nivelado. Marca un 1,6, pero es desde antes. Vamos a ver si ahora se regula. Porcentaje de inclinación, ahora ya ha marcado un 2. Y aquí ya habrá un 5 o un 6. Pero bueno. Pues en esta subida... En subidita, ahora va subiendo 3 y pico. Ya se va al 4, casi 3,9, 4,1. No ha dado tiempo. Pues bueno, pues... Una de dos, aflojamos paso. Aflojamos paso al final. Seguimos con el piñón. O si queremos, bueno, pues subimos... Depende de como lo quieras. Bueno, poner un piñón más grande, en pocas palabras. Para poder seguir sentado. Y si no, pues ya digo. Si es un entreno que no te juegas el ir... Conservando al máximo toda la energía. Pues te colocas un momento de pie con el mismo piñón que llevabas. Y haces un poco más de fuerza. Y ya compensan la subida. Y te ahorras el clac, clac. Al estar cambiando... Piñones. Bueno, voy a parar de grado un poco. Que descanse la tarjeta. Que si no, no me va a durar todo... Toda la salida tres horas. No sé si me va a durar la batería. Tres horas no duraría. Y tarjetas sí que más o menos duraría. Sí que está grabando. Lleva veinte minutos. Solo lleva veinte minutos de grabación. Pues... Seguimos. Vamos a... Continuar. Está todo caído de un montón de árboles que se cayeron. Pero ya los han retirado. Está todo lleno de ramitas. Todo de ramitas de los últimos huracán. Porque ese no era viento. Era huracán de hace dos días. Vamos a subir ahora a la zona del castillo. Pero sin llegar a ir por el camino de las piedras. Que no se puede con la bici. Menos en subida. En bajada tampoco. Pero en subida... Tiene que ir a cuestas. Así que vamos a... A coger asfalto. Yo normalmente... Os digo cuando vengo corriendo... Por donde aparezco. Cuando vengo corriendo... Depende... Si hago... Bueno, un poco más de asfalto. Más de tierra. Aparezco por esta calle. ¿Me la he pasado? Ah, me la he pasado. Bueno. Una calle que hay ahí detrás. Ah, no, no. Por esta de arriba. Esta de arriba. Y... Y aquí el castillo lo tenemos ahí arriba. Venga. Vamos a ponernos de pie. Que esta... Que esta ya pica. Esta pica bastante. Vale. Yo aparezco por esta calle. Esta que ahora giramos para acá. Por aquí vengo yo. Que vengo de la tierra. Carre del pasarell. Tiro por aquí. Y entonces si yo no quiero ir por el camino de las piedras del castillo que está por ese lado allá. Pues tiro por aquí a la izquierda. Y otro día me encontré un compañero ciclista. Compañero, bueno, que no lo conocía, pero... Con bici de carretera. Que iba buscando el camino hacia San Feliu. Y lo acompañé por aquí un tramo bueno. Hasta San Feliu, Codinas, dentro. Que yo al final tenía que hacer... Ir hacia San Miguel del Fay. O sea que pillaba más o menos de paso y... Y fuimos por ese lado. Que no hay que coger un trozo de tierra que hay aquí malo. Bueno, malo para bici y carretera. Preguntan para ahí también. Ya hemos cogido un orejón. En dos partes. Nos quedan dos. Llevamos once y medio. Casi cuatrocientos positivos. Tiempo, cincuenta minutos. Contando, grabar, parar, sacar el casco, grabar, todo el rollo. Tiempo, cincuenta minutos. Tiempo, cincuenta minutos. T tiempo, chicas. ¡H feitoul signal! Llevamos 400 de agua 450 No deben quedar unos 350 Más o menos No es justilla Pero es que todo pesa Me metí en las subidas Todo lo que te puedas ahorrar Aquí era lo que ya sabes Que más o menos necesitas Si con eso pasas Pues listo, como es invierno Fuera verano sería más arriesgado Pero en Sería arriesgado Y quedarse corto Invierno te quedas corto igual Te puede bajar un poco el rendimiento Pero nada más Se me van a acabar los piñones ya Ya se me han acabado todos Ya no yo más Y ya no no estoy fishy Y ya no hay No hay El castillo lo tenemos allá arriba, pero no vamos a subir, vamos a dejarlo de lado. Venga, con el 2. Una subida ya fuerte. El castillo, lo que estáis viendo ahora, la torrecita esa, eso es el castillo. La subida es un poco cojonera. A ver cuánto marca. Ahora marca el diez y medio, pero ya se irá regulando. Esto no es el diez y medio, esto es más. Ya se irá inclinando. Ya se irá inclinando. Buenísimo. 12,4%. Entonces ahora en la parte esa de la tierra más inclinada, ahí nos bajamos. Aparte que cuesta traccionar bastante. 13,6% de inclinación. Y ahora aquí, para este tramito final. Este de aquí. No me bajamos ya, digo, le he subido a veces, pero no vale la pena un castigo tan grande. No hay necesidad. Subirla por aquí o por aquí. Voy a llegar aquí y sigue subiendo. Vale la pena. Voy tan lento que marca un 1% de inclinación. Al ir andando, no sabe regular. Bueno. Ya está. Ya está. Nos hemos ahorrado una quemada de piernas. De estar ahí luchando con la atracción. ¿Eh? Y ahora pues seguimos. Y ya está. Ahora tenemos que ir a pasar al lado del castillo. Nos metemos a San Felipe y Codinas. Y San Felipe y Codinas, San Miguel del Fa y San Miguel del Fa y Centellas. Sin llegar a Centellas. Aquí hace poco que han limpiado y había bastante madera suelta. Lleva un poco el miedo de pinchar, pero bueno. Pasaba, estos días he pasado corriendo. No en bici. Ya parece que está un poco más limpio. Ahora han pasado unos cuantos coches ya. Todo terreno y... Se va limpiando un poco. Pero estaba bastante... Estaba a tope de ramitas. Entonces las ramitas... Está peligroso para pinchar. Venga. Vamos, sentados y cuando llegue el repechón nos metemos de pie. Lo pasamos. Y nos volvemos a sentar. A mí me funciona bastante bien. Marca 9,2 de inclinación. Ahora este tramo no. Pero como es todo para arriba, supongo que va a bajar entre la media. Ahora 7. Y aquí lo mismo. Tenemos subida. Pues ponemos un poquito de pie. Sin quemarnos tampoco. Y me metemos un poquito. Para arriba. Ahí. Alternando. Sentado de pie. Sentado de pie. Se va haciendo. Ahora es un montón de cambios. De piñones que estaréis todo el rato cambiando. 8,4 por ciento. 7,5. Aquí es el punto donde normalmente llegas aquí a donde empieza la carretera. Que son los 14 kilómetros del punto para hacer 14, darse la vuelta. Y son las rutas más o menos de sacar 28 kilómetros. Depende de donde salgas y alguna variante que se pueda hacer. Pero salen cerca de 14. Ahora cuando lleguemos. Ahora ya vamos. 13,04. Vale. Porque hemos venido por otro camino diferente. No por el de correr. 13 kilómetros. 450 positivos. Llevo también la lucecita esta. La veis que va parpadeando delante. Porque no me fío de la gente que sale en las intersecciones. No te ve y tira y se te cruza delante. Y por eso llevo parpadeando esa luz. Sea de día, de noche, a todas horas. Más luego de noche la buena. Pero que de día llevo esa parpadeando para que me vean. Porque hay gente que te va a salir en un stock o algo. De un lateral que se va a incorporar a la carretera. Y no te ven los tíos. No te ven. Y te los comes. Bueno. Mira. Llevamos. 455 para arriba. 100 negativos solo. Casi todo es tendencia hacia arriba. De la ruta que hemos hecho de aumento. Solo 100 negativos. Venga. Ahora llegamos aquí a la loma. Esto corriendo suelen ser... 500 positivos me parece. En la ruta de correr sí. 500. Ahora llevamos 455. Cuando lleguemos ahora serán 480. 460 llevamos. Bien. Bien. Gente saluda. Ahora vamos a hacer unos 470 positivos aquí. Corriendo. Como varía un poco el camino. Pues... 25. 30 positivos más. 35. Bueno. Ahora ya para abajo. San Filu y Codinas. Yo normalmente si viniera corriendo. A hacer trail. Metería por un senderito que hay aquí al lado. Por ahí al lado. O por aquí al lado de la carretera. Pero pisando tierra. Si vas pisando tierra al lado. Aquí te incorporas. Te sube esta subidita a la colinita esta pequeña. La colina esa. Y entonces aquí tiras para abajo. O me voy a enseñar por dónde es. San Filu y Codinas está a unos 2 kilómetros. Para delante. Entonces por aquí. Se bajaría por aquí. Por esta bajadita. De aquí. Bajamos aquí y nos metemos ya para acá. Está guapísimo esto. Y ya es dirección Caldas de Monbuy. Pero por GR digamos. Por pista forestal. Pista forestal. Y está muy bien en la ruta. Digamos que ahí empieza. La salvaje empezaría más o menos por aquí. Un poco más para adelante. Bueno ya puedo decir que es la salvaje. Zona muy guapa. Bueno. Como nos interesa acabar pronto. Lo que tenemos que hacer es muchos kilómetros del nivel. Pues tampoco va a salir exagerado. Unos mil positivos es lo que suele salir. Como hemos atajado un poco hoy. Para ir más rápido. Algún positivo o menos de mil. Puede que nos salga. Y ya está. Ya va haciendo rasca. Y ya está ahí. Por esa luz. Otra COVID-19. going. Vamos a meter a la車. ¡Vamos! 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 Bueno, ya hemos girado hacia San Miguel del Faiz Ahora simplemente es carretera y manta De momento no me pongo la chaqueta porque todavía tenemos algunas subidas Hay algún tramo de bajada que me voy a helar un poco Pero bueno, no sé si colocármela ya, la verdad El chubajero, el impermeable este que es cortaviento Me voy a helar un poco Voy a parar, voy a subirme el búfalo a las orejas Porque ya me estoy empezando a helar Vamos a parar aquí Bueno Puedo desmontar la cámara del casco, pero es más rápido sacarme el casco Bueno, pues venga, hacemos otro corte Me coloco esto y me parece que voy a colocarme la chaqueta que la llevo aquí, dentro de la botella esta Me parece que voy a colocar la chaqueta porque está empezando a hacer frío y en media hora que vamos a tardar entre que voy y vuelvo Media hora más ya sin sol me voy a helar un poco, así que vamos a colocarme la chaqueta y subirnos al búfalo a las orejas Más o menos a 26 por hora en plano, 24 si es subidilla muy suave, 24 estamos ahora Depende Este es el parque Usark Este es el parque Usark el rincón secreto es ese eso de ahí, eso del rincón secreto se llega por aquí aquí se deja el coche o se viene corriendo bueno, dejamos claro que se me da bien y si no dejamos a Miguel de Faye está aquí abajo cogemos un camino aquí, que es estrechito como esto, así estrechito, de asfalto es asfalto bueno, no es malo y eso tira hacia hacia la carretera que va de San Feliu a Centellas, pero como por un arajo como por un poco así, como curvas yo creo que no llegaré ni al empalme, porque ahí si llegas al empalme y pasas un poco más, hace 60 son 30 y 30 o sea que como queremos hacer menos no tenemos la vuelta antes, así que ya está grabo un poquito más y ya nos damos la vuelta, ya cierro vídeo y ya a bajar, a bajar hay algún tramo de subida, pero ya básicamente bastante más para abajo y ya está, que se me va de noche y todo y ya, perfecto, ¿vale? seguimos venga, que lo tengo de oferta Suzuki Santana 23 kilómetros y medio 1 hora 32 neta, eh, neta cuando me paro hace autopause 615 positivos ya digo, no llegarán a salir mil hoy yo creo que no, porque el coger atajo más de asfalto yo creo que hoy no 900 y algo algo así aquí empieza el camino ya un poco más bueno es subida, es subida constante pero está bien para entrenar porque es subida constante pues por aquí hay un montón de caminos que tiran por ahí, por ahí hay varias alturas, uno más bajo, otro más altos que van todos rodeando y van a parar el pulse gracioso ¿vale? y está muy bien es una ruta que se puede hacer y sale larga bastante larga ya de camino de trail de tierra, de piedra venga, ahora ya subida constante hasta que nos hartemos hasta que vamos 25 kilómetros que nos falta nada, un kilómetro y medio y nos demos la vuelta ya digo que aquí está fabuloso para entrenar porque te puedes hacer sacar más de 60 te puedes sacar si te coges hace centellas podrás sacar unos 70 no está mal pone 9,7% pero bueno será un poquito menos pero bueno que no está mal 9,1 marca ahora aquí afloja aquí ya hay un poco más pero vamos que para entrenar está fantástico no pasa en coches prácticamente no hay agua es lo único más en este tramo no hay agua o tienes San Miguel del Fay más para atrás o no hay agua ni para hacia Pusgesios tampoco hay agua si no llegas hasta al mismo Pusgesios tampoco hay lo único que el agua la tienes jodida seguimos subiendo venga llevamos ya 24 kilómetros nos falta uno y nos damos la vuelta aquí vamos al paso de un corredor más o menos 10,3 por hora estoy yendo con una inclinación del 5,5% pues 6 pues más o menos como iría un corredor al 5% se podría ir más o menos así el kilómetro a 10 por hora si ya inclinaba más pues ya más lento más o menos como un corredor por aquí la ventaja es eso que luego a la vuelta nos ponemos para abajo y no podemos bajar a 40 porque hay curvas pero sí que puedes bajar a 30 por hora o algo así al final recuperas mucho tiempo ha salido el aire menos mal al menos ya puedo grabar que se oiga la voz venga 800 metros por ahí me quedan para darme la vuelta subida tendida todo el rato muy buen sitio para entrenar listos aquí en este clarillo me doy la vuelta esto va siguiendo siguiendo y siguiendo hasta que empalma con la carretera de San Feliu vale pues es que como lo intenté sacar la cámara como va con clats de presión cuá cuesta mucho ponerla logo a tiendas vale pues mi poderosa y yo nos despedimos 25 kilómetros ah se ha detenido pero mira lo pone ahí 25 25 kilómetros y 690 685 positivos llevábamos hasta ahora vale así que ya está camino de vuelta una hora 40 una hora 40 y algo o sea que una hora 20 para volver más o menos unas 3 horas de ruta más o menos está bien razonable venga ah estamos el día 24 hoy es 24 noche buena pero todavía no es noche buena estamos por la tarde pero ya pronto así que nada feliz noche buena feliz navidad para mañana y feliz año pues si no coincide que veáis otro vídeo que a lo mejor yo diga feliz año nuevo pues feliz año todo vale a todos y a todas un abrazo un abrazo o un abrazaco da igual a todos y a todas y hasta el próximo vídeo adiós